va en el techo tengo que volarlo y subir de una una dos muerto y se iba con armas en el segundo bro full puertas de chapa lo mato y tiene cooldown eh muerto dios full piedra eh ha matado varios si con que por un arco bro me ha metido doble mocha dónde está en los árboles está cacheado ahí ahí delante justo tiene bien pillada eh le vas atrás tiene que estar muerto lo has visto loco me lo ha explicado eh doble muestra con el arco y saltando mira a ver si lo lutea bro que voy y no quiero salir del techo me ha matado era un tercero tío estaba eso abierto era un tercero bro si controlas techo voy con pepo eh me han matado muerto horda afuera me ha salido no me ha salido full chapa si va full chapa a uno ¿dónde está? abajo te estaba intentando lutear vale le voy a meter un pepo en la boca saludos jordinand guapo thank you me ha matado bro ¿te ha matado? si vuelve bro tengo muchos pepo encima ¿dónde está? ¿arriba? arriba sí vuelve, vuelve me ha matado los peps bro es palmao me ha matado los peps tío ¿Te han matado? He matado a uno, con un ninja Sí, el destecho lo han matado, que te bajó Subo Me muero, ¿eh? Tengo una arriba, bro Subo, ¿con qué? Con una Thompson, creo Muerto el de la Thompson No sé dónde está la Thompson, bro La tengo yo Vale Muerto otro Tengo un lanzapepo, bro Aquí dentro, Clau Yo no puedo subir, ¿no? Los tengo a dos o tres puertas, ¿eh? Estamos a tres o cuatro pepos, Clau Los tengo Y están hechos en casa Me han salido disparando, a dos me han matado, Clau Y la bajada era enfrente Uno a la izquierda, me han matado, ¿eh? ¿Pas tú fuera, Amper? Estoy yo ¿Quién va a tirar la explosiva? Uno a la izquierda, un HACI, ¿eh? 150 Lo veo Vaya, mucha te he pegado, bro Lleva dos Mucha ha muerto No han quitado ni la escalera, ¿eh? Veis, lutea a los dos, el que está yendo No, Amper, la explosiva Sí Ah, vale, vamos del tiro Dámela, claro, dámela, dámela Si quieres lutealo tú Lutealo tú, dame la explosiva Está mejorando, está mejorando, está mejorando ¿Sí? ¿Estás conmigo? De vuelta, ¿eh? Por arriba no puedes salir, ¿eh? Tienen las puertas doblas, pues Cuidado, Clau, tiro Pepo Quítate Tenéis que tirar explosivos a alguno, bro Toma Cargo Pepo Te van a tirar Pepo, seguramente ¿Tienes que te voy a tirar los pis, tío? Sí, toma, dos Vale, Chetopeta A ver si abre ¿Puedo romper la Chetopeta, Globo, bala? Pero no, explosiva No tengo un equivocado Yo cubro fuera, vale ¿Espérate? Se ha abierto, se ha abierto Explosiva, es que lo voy al frente Espérate, 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 no tire, no tire Espera Espera Espera, espera ¿Ahora? Se ha grifeado La bajada está en este lado Está aquí, está aquí la bajada No pese a puerta, Clau Se ha grifeado el perro O sea, ellos no pueden andar de arriba ya, ¿no? No Pero no tengo suficiente explosiva Se ha bajado todo No tengo suficiente explosiva Pepo, tengo dos Pepo, tiene que demoler Si no, no nos da Yo salí de la casa Esos dos se van Entro yo Y tanquita Tanquita la explosiva, ¿no? Clau Al lado Y me meten Toda la boca Team friendly En la puerta de la casa está con unas copetas Uff, tenéis como cinco tiesos por el perro, loco Si, me han matado No, no, pero aquí es la casa que estamos rayeando Me han matado Subo yo, subo yo, subo yo Entra Toma No tengo que escuchar Ahí no está Ahí no está Toma Toma Muerto Muerto Un lanza Pepo ¿Qué lleva? Me han matado Me han matado, casera ¿Sabes que es muy bueno? No Muerto, lo ha matado Lleva mierda Lleva mierda al pavo, eh Otro muerto Eh, me ha caído Gondel Corre, corre, Glo Cuidado que al abierto, eh Si, corre ¿Han demolido? Un airdrop Otro muerto Otro muerto Otro muerto Otro muerto Un airdrop Me da igual a airdrop No, pero si Si, si, si... Clow, al agujero, al agujero, cubre Equípate con este Lanza Pepo llevo Lootea, Clow, equipate Holdeo yo Estamos nosotros Vale, holdead Holdeo No, no, no Me ha matado Creo que ya quedó la Ampe, tío Muerto Entra un tizo, entra un tizo por la puerta Por donde hemos petado No, no Son dos entrando Van a entrar dos Pero ha entrado uno ya Pues, si está la Ampe cubriendo Y es imposible me han demolido tío, es que no puedo yo con todo tío, han demolido eh, han demolido, lo tienes ahí Ampere estoy construyendo eh joder no le da ni una tío pero me muero eh, ha explotado eh Ampere, Ampere estoy muerto yo bro, que no se moría pues ha explotado madera el tío eh me acaba de quitar la aca me acaba de quitar la aca ya salió el otro a lootearnos si vamos, Kalila, bro, pero que hacen estos trabequias al lado si el problema es que me bajan a mi y no lo entiendo no le bajan a nadie más que a mi hay uno en cada casa eh ese muerto madre mía bro, 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 bro pero escúchame que son ahora no, 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 no van todos juntos, bro lo manejado es que hace un mes pues eso luego le llamaré la atención a Drini porque por eso vale, nos miran muerto bueno muy buena Ampere, vámonos de aquí cha, que la gente hable, se exprese tengo encima Ampere lo veo, lo veo lleva una muerto que buena lo luteas tú me quedo aquí abajo voy muy tocado vale, vale mira esto tienen que tener pobre esta casa amarga ahí, cobro vámonos ¿quieres tela? no tienes no tengo muerto te pilla, te pilla te pilla, te pilla mira, mira el que lleva, bro muerto joder, bro vaya zona, ¿no? si te lleva eh, tonson y cinco jeringas eh, me mata por el lado muerto lo luteamos o corremos lo luteamos un revo aquí lo he tirado ya muerto otro ahí madre mía, bro hay que salir de aquí, eh luteo, yo estoy rápido luteo, luteo el semi aquí, vámonos vámonos voy muy tocado, eh un rat suiz persiguiéndome, eh ¿sí? sí media distancia ¿tú dónde estás? vale, vale, vale detrás tuya vale, vale vente y lo lo volamos, sí y mi izquierda a derecha, ¿vale? cuando lo tenga cerca, ¿vale? y ya muerto uno muerto, 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 muerto vale hay otro ahí, mateo, otro, ¿vale? sí, sí, lo he visto bueno, llevo mucho, eh hay que salir de aquí rápido, bro ya, ya, lo luteo y nos tiramos ¿este no tiene nada? no lo sé, no lo miramos pues bro, hay que irse, eh 1,1 bro, este tío tiene mucho llénate de amp, vámonos voy, voy, voy 1,1 sí te vas en el tren, el hijo puta qué pena, tío aquí, aquí, izquierda lutealo a ver, espérate voy a empezar a tirar mierda no, no te pares mucho, eh me da, me da, me da me ha matado arriba no se fue en el tren, bro me ha matado a Lila el vecino, tío este tío mira la que salía, ¿eh? mírate los cuerpos mira, lo veo y veo un jazzy muerto ¿cómo? son dos, sí dos, dos, tío vamos a darle me abro por la izquierda yo un poco, ¿vale? van full derecho se piran, ¿eh? creo que viven aquí ¿no? sí mierda, he fallado, ¿eh? me ha matado van full ya él lo ha matado a otro ¿sabes quién le disparan a él? los vecinos sí, los vecinos le han disparado madre mía me ha faltado una, bro pero ¿y este pavo, tío? qué pereza, tío está en la zona muy, muy, muy caliente tenemos que estar todos y el garrido ¿qué le queda, tío? pero aquí ya esperándose el cuatro el cuatro sí, eh ¿vamos? creo que a ellos, ¿eh? no es a los que me acaban de matar, ¿no? no, es más a la izquierda espérate, bro espérate H3 H3 por ahí me llevo escúchame el que me acaba de matar me llevo tómalo esto me llevo dos molos y un C4, bro vamos reír a los que me acaban de matar vale yo voy a correr de arriba venir uno aquí conmigo para entrar por si acaso entra tu garrido pero esperate desgraciado ¿qué hay? el puerto de madera vale os tiro otro mono subete al techo a cubrir por si vienen ¿quién ha comido tú? yo, sí garrido garrido a ver si hay cheto peta ese no sé si es mi hermano garrido 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 metete varios no son los dueños quítate, quítate voy a tirar un pepo clú intento pasar vale perfecto no te tires no te tires muero 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 cubre glow ¿dónde? ¿sí? estamos buscando ¿vale? ¿vale? uno muerto tiene explosivas tiene explosivas construye rápido puertas no tengo nada para poner una puerta armario tienen mucho ¿eh? no lo creo tío que no entren varios vale me ha matado me ha matado vale vale te digo ¿no se viene? ¿jeje ahí? ¿para otro? ¿para otro? ¿para este? ¿para otro? ¿para otro? ¿para otro? Bro, es que tengo que tirar todo esto Que están los compos en el suelo, bro No te da Esto es tu, bro, viendo el malo Todo es yo Es que tienen muchísimas mierdas Esta gente, 148 Me falta poco, tío Ahí, ahí Ya, 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 ya Ya está Ya está Tienen misión nocturna Me ha matado, tío Ah, quería poner unas pendedoras Brian, si son los vecinos, tío Pero ¿por qué vienen a todo, tío? ¿Por qué vienen a todo? Ah, no No se quiera construir, Tore Dale Muerto Muerto, ¿no? En la montaña hay uno Me he tocado Muerto Barrio, lootea ahí En la antena, ¿la ves? Lootear de la antena Muerto, muerto Muerto desde la montaña Me queda otro Se está yendo Mi posición Garrido Allí en la antena Va, va, Barrio, lootea Hay un naque aquí No sé si tiene arma Ya no está Otro muerto aquí Bueno, Barrio Yo no tengo arma Ahí, que te dé el club una Ahí yo, chico ¿Está bien, club? Vale, muerto Tres tíos Tenemos ahí, ¿eh? Dame un arma Bala, bala, bala Dame bala Vale, jeringa Vale, jeringa Dame De pipa, de pipa Vale, de pipa Rápido Descargar y descargar Y descargar Vale Apuntad, ¿eh? Cargo No pueden subir No pueden subir Se tienen que bustear Salí, salí Queda uno Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Buena, buena, buena Vale, vale, vale Chicos, salí Se la he matado Uno lleva mi mochila, ¿eh? Sí, veo, pero hay que ahorita En el lanzapero Con lo visto y yo corré He matado uno Y otro muy tocado Lleva tres, uno No tengo más balas Lleva un poco Ocho balas me quedan Lo grubean Lo grubean ¿Puerto otro? Vámonos Tengo balas de algo Tengo siete ¿De qué? De pistola Toma pistola De pistola ¿Qué hay con escaleras? Nada que falla A ver ¿Tienes? ¿Cuántas tienes? Una Vale Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban Soy un loco Yo me fui Solo etapa de reposo Pa' lo que decían Que yo no podía Ahora me tienen que ver Todos los días Soy su realidad No su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Quisieron pararme Pero no pudieron Quisieron chistar